Bueno, todo Puerto Rico pasándola súper bien, tranquilo en su casa, Puerto Rico gana para todos los padres, estamos en vivo ahora mismo, son las 8 y 43 minutos, estamos en vivo. Mis amigos, ya mismito, alguien en Puerto Rico se va a llevar los 22,222 dólares, yo lo voy a llamar, tiene que estar pendiente, te voy a llamar en breve, alguien en Puerto Rico, pero en este momento, tengo por vía Zoom, me encantan las canciones, señoras y señores, Ovi Bermúdez, buenas noches, Ovi. Buenas noches, buenas noches, saludos, saludos, Puerto Rico, ¿cómo estamos? Ovi. Feliz Día de los Padres, a todos. Igual para ti, Ovi, sabemos que tienes dos nenas, ¿verdad? Sí, dos nenas hermosas, las dos nenas más lindas del mundo, del planeta, en verdad, hablando claro, son mis amores, unas chulas, me tienen loco, 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 loco. Entre las nenas y Jen, me tienen loco, pero estamos activos, contentos de estar aquí con ustedes. Muy bien. Oye, Ovi, sabemos que con tus hijas grabaste un nuevo tema musical, Veo, Veo, ¿qué nos puedes contar sobre ese tema? Pues sí, mira, el tema se llama Veo, Veo, lo de las nenas nace porque fue el concepto ese del juego de Veo, Veo, que recuerdo jugar cuando pequeño y hasta lo juego con mis hijas todavía, y se me hizo súper interesante, hermano, ese tema, ¿no? Lo de Veo, Veo, en una canción, escribí la canción, obviamente, pues le di una vuelta comercial, ¿no? Una cosa más, la canción es más como que de un coqueteo entre dos personas, cuando primero se conocen y se miran y como que se gustan, entonces la canción está en ese espacio donde pasa todo y no pasa nada al mismo tiempo. Entonces, sigue siendo 100% la esencia mía, que ya ustedes conocen, musical y en la lírica también, el tema, pues, tiene esa chispa diferente que le pone Leslie, que es la chica con la que encantó la canción. Y sí, hermano, el video también lo grabamos en Puerto Rico, en Piñones, quedó muy lindo. Ovi, cantaron un pedacito, cantaron un pedacito de Veo, Veo, un cantito. Claro, claro que sí, mira, y sabes que estamos siempre ready. Claro. Veo, veo, veo que tú ves una cosita bien bonita como tú, y poco a poco voy entrando en desespero, y dale con ese huequito Veo, 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 que tú ves una cosita bien bonita como tú, y poco a poco voy entrando en desespero, y dale con ese huequito Veo, 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 Ovi, pero no te puedo decir si antes, porque me tienen loco aquí que te cante un pedacito de antes, un pedacito de antes. ¡Ah, la de antes! Sí. Jamás y más tiene que llegar este día, donde apostaría yo toda mi vida, por amarte y por hablarte otra vez, pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo, y por mis errores ahora estoy sufriendo, quisiera regresar. Veo, ahí un pedacito. Eso es, Ovi Bermúdez. Ovi, gracias por haber estado con nosotros, sabes que en Puerto Rico acá te queremos mucho, y te queremos cuando estés en Puerto Rico visitarte, que nos visites acá en Puerto Rico, gana. Gracias por haber estado con nosotros, Ovi, hermano. Claro que sí, mi gente, gracias. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Ovi. Y ahora, señores y señores, tengo por vía Zoom, dímelo, Tatín. Arreglamos la señal, por fin. Arreglamos la señal. Ale, yo estoy seguro que tú me estás oye. No me digas. Le pusimos mil gigas. Ale, me oye, Ale, me oye. Para, 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 espérate, espérate, espérate. Aquí ya me están cogiendo de bobo aquí a mí, espérate un momentito. El siglo, el chiste bien bueno, Ale, te lo tengo hoy. Y te vas a reír. Te vas. A esto tibial de la risa. Yo espero que no esté secando, Ale, que pudiera que te oye. Se dio cuenta, Ale, que pudiera que te oye. Oyendo, Ale. Mira, Tatín, ven para acá. Ven para acá, rápido, viene, Tatín. Ay, te voy a ayudar, Tatín. Tranquila, Tatín. Ay, espérate, Tatín. Ay, ayuden a Tatín. Mira, que llegaste hoy nuevo, Tatín. Estoy encerrado aquí, Ale. Mira, la trampa, Tatín. Ven conmigo, rápido, vente. Oye, Tatín tratando de cogerme de bobo. Mira, él estaba ahí. Estaba relajando ahí con la internera. Llegó al estudio, llegó al estudio, Tatín. Oye, corre, corre todo, Tatín. Tatín. Tengo que irme contigo, rapidito. Este, quiero que le envíes un saludo a tu hijo. Maestro, sí, claro que sí. Envíale un saludo a tu hijo. Ah, pues con mucho cariño, papi, que yo sé que tú estás allá en Orlando. ¿Hace cuándo que no lo ves? Yo, bueno, hace ya, hace un par de semanas, porque estás jorado, empecé un trabajito nuevo. ¿Él vive allá? Allá, él vive allá. Y yo no lo veo hace unos meses, porque estuvo conmigo en el crucero. ¿Te acuerdas del crucero? Claro. Estuvo conmigo en el crucero y se volvió allá. Y cayó la pandemia. ¿Tú lo amas mucho? ¿A mi hijo? Sí. Mira, lo tienes ahí, díselo ahí. Tatín, mira, lo tienes ahí. ¡Adiós! ¡Eso! ¡Saludos, saludos! ¡Hola! ¡Bendición, bendición! Él es Pimpolín, el hijo de Tatín. Pimpolín, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ustedes. Muy, muy bien. Gracias a Dios desde Orlando, Florida. Aquí gozando y viendo Puerto Rico gana. Y felicidades a todos los padres, especialmente a mi santo padre, el Payamago Tatín. Como decía, quiero ver. Bendición, Payamago Tatín. Mira, Pimpolín. Te llamamos porque primero teníamos una sorpresa para Tatín y yo quería que tú tuvieras unas palabras para tu papá que está en este momento acá, que él es loco contigo. Yo quisiera que tú le dieras unas palabras de cómo fue la crianza, cómo fue papá cuando chiquito contigo, Pimpolín. Pues mira, obviamente Tatín es mi inspiración, ¿verdad? Porque yo nací en este mundo. Imagínate, de toda la vida, si Tatín lleva 45 años en esto, yo no he llegado a tanto todavía. Yo soy un nene todavía, bebecito. Él empezó a los cinco años. Fue mi inspiración y, por supuesto, pues llevo muchísimos años practicando la magia. Llevo muchísimos años en la profesión de payaso, ¿no? Y obviamente, pues siempre mi guía fue él y gracias a Dios, ¿verdad? Ahora mismo aquí en Orlando, Florida, pues todavía sigo haciendo mi profesión adicional a la que estudié. O sea, fui a la universidad, hice mi universidad, hice maestría, hice todo eso, ¿verdad? Pero siempre llevo esto, mira, aquí en mi corazón. Así que, papi, gracias por todo lo que has hecho con todo el mundo en Puerto Rico, ¿verdad? Allá en la República también y todas las cositas buenas y hasta donde has llevado el nombre de Tatín y eso, pues, me enorgullece decirlo. Así que, bendición, te quiero un montón. Oye, y mira, felicidades en el Día de los Padres. Gracias, papá. Porque eso es un padre que está de madre. Adelante, Tatín. Mira, mi santo, este, voy a aprovechar este foro para pedirte perdón porque debido a esta profesión, pues, no es fácil uno criar a un hijo, darle el cariño que uno quiere porque uno está siempre en las actividades, metido. Cuando tú tenías tu cumpleaños, yo estaba en otros cumpleaños de otros niños y tengo que pedirte perdón porque sé que te he fallado, te he fallado en muchas cosas, papá. Pero tú sabes que te amo, te amo con el corazón. Yo también, yo también te amo, tranquilo. Tatín, él lo sabe, que tú lo amas con todo el corazón. Vamos a una pausa, vamos a una pausa, este es Puerto Rico, gana. Besitos, felicidades a todos. Feliz Día de los Padres.